Me has convencido, este café realmente sabe a rayos. Siempre estás allí, siempre a mi lado, porque para mí eres especial. Por eso ven aquí, es que no puedo estar sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti. No es como un buen café, tú me das calor, yo soy tu azúcar, tú me das sabor. No es cuando te encontré, no estuve enamorado, pero ahora sé que tú he acertado. Por eso ven aquí, es que no puedo estar sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti, sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti. Por eso ven aquí, es que no puedo estar sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti, sin ti, no puedo estar sin ti. No, 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 no. No, 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 no.